Listo, 1, 2, 3, grabando audio, cámara, compu, listo ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Jafo y el día de hoy les traigo mi top 10 de canales que hablan con respecto a la fotografía de canales que se dedican únicamente a cuestiones de fotografía, que son muy entretenidos pero también son muy didácticos entonces si ustedes están empezando en el mundo de la fotografía les van a servir mucho estos canales su contenido es muy entretenido pero también les deja mucho aprendizaje les recuerdo que este top es únicamente mi percepción sobre algunos canales que yo he encontrado en YouTube que se dedican a la fotografía no es un top general de YouTube, sé que existen más canales pero estos son los canales que yo he encontrado me entretienen y que me enseñan o que me aportan mucho sobre la fotografía me voy a basar en cuestión de suscriptores para ir del 10 al número 1 entonces empezamos con el número 10, Alter Imago Fotografía este canal es mexicano, es de un mexicano pero bueno, él es el creador del canal y el canal se dedica exclusivamente a fotografía hay consejos, hay tutoriales, hay revisiones de fotografías que él le pide a sus seguidores que le manden está muy chido su canal, es muy didáctico y muy entretenido a la vez Alter Imago cuenta al día de hoy, cuenta con 73,380 suscriptores o sea todavía no llega a los 100,000 suscriptores, todavía no es merecedor de la placa de plata de YouTube pero igual su contenido está impresionante, estoy seguro que va a llegar muy rápido a los 100,000 se los recomiendo ampliamente si ustedes están empezando en la fotografía él también hace archivos en Excel para que tú metas ahí tu presupuesto y sepas cuánto cobrar por sesión, por evento él está enfocado a la fotografía de retrato pero también se ha dedicado a fotografía conceptual y te explica sobre ese tema principalmente, sobre fotografía conceptual, sobre fotografía de retrato entonces es un muy buen canal, si ustedes quieren adentrarse en ese ámbito de la fotografía de retrato se los recomiendo ampliamente y en el número 9 de nuestro top 10 tenemos al canal de Coque Macho Coque es un español, su canal obviamente es en español su canal está muy enfocado en la fotografía él no es un fotógrafo profesional como tal pero sabe algo de fotografía y lo comparte en su canal sobre todo consejos y tutoriales para mejorar tus fotografías y manejarlas en redes sociales como Instagram, como Tumblr, como VascoCam, entre otras su contenido también es muy variado hace vlogs, hace top 5, trucos para mejorar tus fotos también habla un poquito de canales que a él le gustan así como lo estamos haciendo nosotros hace también un poquito de films o de videos que se le ocurren es un muy buen canal también, si ustedes quieren consejos sobre cómo manejar su Instagram o sus cuentas en redes sociales en cuestión a la fotografía les va a servir mucho su contenido él tiene actualmente 100,836 suscriptores apenas acaba de llegar a los 100,000 entonces es un canal que va en crecimiento y se los recomiendo también ampliamente llegamos al canal número 8 y es el señor Julián Marinov Julián Marinov es un fotógrafo español y obviamente su canal está en español actualmente tiene 155,972 suscriptores y él hace muchos reviews acerca del equipo fotográfico que él usa o que ha usado para precisamente para darnos consejos sobre qué es lo que mejor nos puede ayudar a tomar fotografías tanto en retratos como en eventos él sí es un fotógrafo profesional pero aparte de eso pues le gusta subir videos también a YouTube su contenido es muy didáctico también muy entretenido también tiene videos sobre drones pero en cuestión de fotografía también hace retos fotográficos también tutoriales en Lightroom su canal está muy completo chéquenlo les va a gustar mucho aparte está en español entonces le van a entender perfectamente bien se los recomiendo ampliamente él es Julián Marinov Fotos in Color es el nombre del canal número 7 en este top 10 Fotos in Color está diseñado exclusivamente para la fotografía para el retoque fotográfico para la edición de fotos tiene muchos tutoriales de Lightroom principalmente y Photoshop entonces es un canal si a ustedes les gusta mucho la postproducción de fotografías este canal es para ustedes Fotos in Color actualmente tiene 188 mil 26 suscriptores entonces es un canal que ya superó la barrera de los 100 mil y como podemos ver en su canal también tiene retos fotográficos habla sobre Lightroom para dispositivos móviles tops para todo aquel que le guste la fotografía y que esté empezando este es un canal 100% recomendable a todos pero este en especial al tratarse de un canal sobre postproducción les va a ayudar muchísimo a resaltar sus fotografías a que se vean espectaculares y en el número 6 de esta lista se encuentra el canal del señor Ruben Gu Ruben o Rubén es español entonces su contenido es 100% en español él hace reviews también sobre equipos fotográficos tutoriales consejos también por ejemplo en cuánto cobrar el esquema de iluminación calibración de monitor también hace tutoriales sobre Lightroom, Photoshop lo que los demás canales hacen pero tiene un estilo muy particular muy tranquilo muy calmado y eso a veces nos ayuda mucho a concentrarnos en lo que estamos escuchando en lo que estamos viendo podría decir que su contenido si minimizas la pantalla cuando lo estás escuchando y abres Photoshop lo puedes entender como un podcast entonces a la hora de que tú estás siguiendo su tutorial puedes minimizar el video y perfectamente puedes trabajar en Lightroom o en Photoshop el tutorial del que esté hablando porque lo hace tan, tan bien que no es necesario que estés viendo el video simplemente por escucharlo te va guiando y eso ayuda muchísimo a la hora de seguir un tutorial o una guía y por eso yo creo que tiene tantos seguidores actualmente él tiene 253,220 suscriptores y él es Ruben Gu contenido en español síganlo está increíble su contenido y dentro de este top 10 el número 5 es Deslatan Lens aquí pueden encontrar reviews pueden encontrar tutoriales su contenido es 100% en inglés pero también es muy sencillo si ustedes no tienen al 100% el inglés no importa es un canal muy muy didáctico entonces lo van a encontrar muy fácil de seguir los pasos para hacer tutoriales tiene mucho contenido sobre cómo hacer equipo casero entonces es algo que les va a ayudar mucho si van empezando para no gastar mucho al principio y practicar y este señor pues como pueden ver en su canal no es joven pero está chido su contenido está muy didáctico está muy ágil entonces lo hace un muy buen canal para seguir si ustedes están interesados en la fotografía o comenzando este es un canal muy bueno también que les va a servir su contenido es en inglés como ya se los dije y cuál es la diferencia de este canal con respecto a los otros que él practica mucho con jóvenes entonces en sus videos es una especie de clase y eso lo hace un canal muy didáctico y muy fácil de comprender y en el puesto número 4 nos encontramos con The App of Photography en este canal puedes encontrar reviews tutoriales pero la diferencia que en este canal también hay entrevistas a fotógrafos que se dedican al retrato a eventos y este cuate se llama Ted Forbes como pueden ver no es ningún chavo no es ningún joven pero su contenido la verdad que es muy interesante también hace retos fotográficos también le manda fotografías solicita fotografías para hacer críticas constructivas obviamente y es un canal que tiene mucha retroalimentación esa es la diferencia con otro tipo de canales este cuate mete mucha retroalimentación en sus videos obviamente en sus redes sociales le hacen preguntas y contesta en los videos de YouTube se los recomiendo mucho también es un contenido en inglés él radica actualmente en Nueva York hace también muchos reviews sobre el equipo que utiliza o que ha utilizado siento que sus consejos son muy dirigidos a jóvenes y esto lo hace muy entretenido lo hace muy ameno y es un canal que recomiendo ampliamente también The Art of Photography el arte de la fotografía y llegamos al número 3 que es el canal de F-Stoppers dentro de este top 10 ese canal yo lo empecé a ver porque hablaban precisamente de fotografía de bodas de eventos me llamó mucho la atención que sus tutoriales y sus reviews de productos son muy muy profesionales son muy precisos y su contenido es muy variado también pero lo más interesante de este canal es que le meten mucha producción a sus videos entonces son tutoriales impresionantes con mucha producción con varias cámaras con un set de iluminación muy muy completo entonces sus videos son de muy buena calidad ellos actualmente tienen 423 mil 768 suscriptores casi llegan al medio millón de suscriptores y van creciendo muy muy rápido y en nuestro número 2 del top 10 llegamos al canal del señor Z él empezó en Vine esta aplicación que ya murió que la extrañamos muchos de nosotros porque la verdad es que era muy entretenida y ahora está en YouTube y tiene contenido variado pero habla mucho sobre fotografía y fotografía para redes sociales para Instagram y sobre todo y tiene muchos retos fotográficos tiene vlogs tiene muchos Q&As que son preguntas y respuestas entonces es un canal muy entretenido para chavos para chavitos no deja de ser entretenido también para aquellos que nos gusta la fotografía precisamente porque todo está enfocado o relacionado a la fotografía cuando va a hacer vlogs es porque va y toma fotos de sesiones casuales de sus amigos o de conocidos y bueno el canal de señor Z obviamente es él es español entonces todo su contenido es en español así que si lo de ustedes es la fotografía para redes sociales señor Z es para ustedes y en el puesto número 1 está el canal de PH Learn o Photo Learn este es un canal que cuenta actualmente ya con un millón y medio prácticamente un millón cuatrocientos veintidós mil setecientos cincuenta suscriptores así que es un canal ya muy popular está dedicado exclusivamente exclusivamente a la fotografía como su nombre lo dice ellos tienen obviamente ellos son profesionales en este ámbito y tienen una página web en donde suben sus tutoriales hacen contenido en streaming y obviamente estés en su sitio o en su página web viendo los videos viendo los tutoriales descargando proyectos de Photoshop en los que tú puedes modificar los colores en los que tú puedes modificar la fotografía que tienen los efectos entonces es un canal la verdad muy muy completo en cuestión de fotografía y pues es nuestro número uno precisamente por la cantidad de suscriptores que ya tienen al igual que los últimos canales que estábamos viendo tienen mucha retroalimentación con su público y eso lo hace y eso a este tipo de canales los hace crecer mucho y espero estar poniendo en práctica muchos consejos que nos dan en sus videos bueno banda estos fueron los diez canales o mi top diez de canales relacionados con la fotografía algunos me gustan más que otros no es precisamente en cuestión de gustos el top ten o el top diez pero cada uno de estos canales tiene un estilo muy muy particular por lo que yo lo sigo entonces se los recomiendo mucho vayan suscríbanse a este tipo de canales que si a ustedes les gusta la fotografía les va a servir muchísimo espero no haberme alargado demasiado no quise entrar en más detalles sobre cómo se llama cada uno de los de los creadores del canal porque me iba a tardar muchísimo más me quise enfocar más que nada en su contenido y en lo que les pueda aportar a ustedes bueno banda hasta aquí el video del día de hoy espero estar en la próxima semana con ustedes si no es que antes espero que les haya gustado si fue así regaleme su like estoy seguro que se van a entretener muchísimo con estos canales y aparte van a aprender yo soy el Jafo nos vemos en el próximo video banda adiós chau chau